Hola queridas Colocolinas y Colocolinos de todo el país. En representación de la institución deportiva más grande del país, queremos compartir con ustedes las distintas medidas que estamos adoptando en conjunto con el directorio para hacerle frente a esta grave crisis sanitaria que enfrenta a todo el mundo y nos deja indiferente a nuestro país también. Hemos tenido conversaciones y reuniones con nuestros cuerpos médicos para que nos puedan hacer una evaluación y también indicaciones cómo poder seguir hacia adelante para evitar futuros contagios. Las primeras medidas son suspender el entrenamiento del fútbol profesional del primer equipo hasta el día lunes 23 en primera instancia. Los jugadores se han retirado con tarde del día de ayer a sus casas con un plan de trabajo entregado por el cuerpo técnico. También hemos tenido que suspender el fútbol femenino, hemos tenido que suspender el fútbol formativo, fútbol joven, las escuelas de fútbol y también a contar de ayer hemos enviado a todos los jóvenes que viven dentro de nuestra casa Alba a sus hogares, la mayoría de los jóvenes fuera de Santiago. También a contar de ayer hemos enviado a los funcionarios mayores de 65 años o a contar de 65 años y a las mujeres embarazadas o hogares para que permanezcan 15 días, ya que entendemos que estos son el grupo de mayor vulnerabilidad en este virus. También hemos tenido que restringir los accesos al estadio monumental, hemos tenido que también restringir el acceso al museo por razones obvias. En conjunto con la gerencia general y con la otra gerencia estamos desarrollando turnos de emergencia para poder sostener la operativa del estadio con la menor gente posible, cosa que podamos enviar al resto de las personas a sus casas. Tendremos también personas que estarán haciendo labores online desde sus hogares, ya que contamos con una plataforma informática de conexión de alta tecnología para que podamos estar desarrollando las distintas labores en nuestros hogares o en el lugar que pudieran permanecer. Queremos decir que para nosotros, como Colo Colo, lo más importante en este momento es la salud de las personas, la salud de nuestros jugadores, la salud de nuestros funcionarios, la salud de toda la gente que circula alrededor de esta tremenda institución. Y estaremos pendientes, monitoreando día a día para ver si es necesario que tomemos más medidas con tal de privilegiar la salud de las personas. Les queremos pedir a todos, en forma muy especial y muy humildemente, que nos cuidemos, que hagamos caso de las instrucciones que nos da la autoridad sanitaria, porque este virus tenemos que combatirlo entre todos. Así que les mando un abrazo grande, por favor, cuídense y ojalá que superemos esto lo más rápido posible. Un abrazo a todos.